Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, si estás interesado en el dropshipping, haces dropshipping o simplemente quieres comprar a precios increíbles, este vídeo te va a encantar. Te voy a hablar de 10 alternativas a AliExpress que están por ahí ocultas. Con estas 10 alternativas, tú podrás hacer dropshipping de buen nivel o podrás comprar a precios súper, súper bajos. Pero básicamente está enfocado la gente que hace dropshipping para que vean que hay más alternativas además de AliExpress, que es la más famosa que tenemos ahora mismo en el mundo del dropshipping. Va a ser un vídeo muy rápido, quédate hasta el final porque algunas de las tiendas que te voy a mostrar te van a sorprender. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y vamos a empezar. La primera tienda que te voy a mostrar es Hecho en China. Tal como lo oyes, se llama así, tal como suena, Made in China. Conecta compradores con proveedores chinos. Como ves, es una tienda normal. Encuentras absolutamente de todo, de todo. Está orientada a B2B, es decir, Business to Business, y encuentras absolutamente de todo. Los proveedores están bastante probados, ves, hay un montón. Por ejemplo, las flores y los bonsais y plantas decorativas, que a mí me gustan. Pues mira todo lo que tienes y mira el precio que llevan este tipo de productos. Esta, por ejemplo, 4.88 por pieza, pero mínimo de la orden son 300 piezas. Estas son mínimo mil, tienen mínimos, pero oye, si estás dentro de este tipo de negocios, hay cosas que te pueden servir muchísimo. Encuentras de todo, absolutamente de todo. Así que no te preocupes, si estás en el mundo del dropshipping, esta es una muy buena alternativa para ti. Y la siguiente tienda que te voy a mostrar es Spocket. ¿Ves? Aquí tienen una parte de dropshipping y ahí tienen también una cantidad de cosas. Es una tienda tremenda y esta, atentos, atentos, es de pago. Aquí tienes que entrar con planes de pago para que tú puedas ver todas estas cosas que tienen aquí. Las integraciones, está súper, súper completa, pero es absolutamente de pago. También puedes ser afiliado si quieres. No solamente si haces el dropshipping en sí mismo, sino que también puedes ser un afiliado de ellos. Y aquí te dice que te puedes ganar hasta mil dólares anuales, anuales, por cada comprador que tú les refieras. Eso también se puede hacer, pero bueno, aquí estamos hablando de lo que es como un proveedor de dropshipping. Muy bueno, pero insisto, es de pago. Luego tenemos Alibaba, que es por excelencia uno de los mejores proveedores que hay en el mundo para dropshipping. Es uno de mis favoritos. ¿Ves? Aquí tienen todas las categorías, todas las categorías que puedas imaginar. Las tienen aquí, regalos, jardín. Por ejemplo, si estás en el mundo de los deportes y entretenimiento, mira cómo rápidamente te ponen los patinetes eléctricos, zapatos de fútbol, bicicletas, juegos de monedas. Está muy bien. Hay un montón de cosas. Este es uno de mis favoritos. No es de pago. De momento no es de pago. Así que tú puedes entrar. Y mira los precios. Cuatro dólares. Cuatro dólares por este set. Hasta diez. Y el pedido mínimo aquí es de un set. Por lo tanto, pues es mucho mejor. No te exigen tanto como los otros proveedores. Aquí ves el pedido mínimo es de 20 unidades. Y está muy bien presentado. Ahora que viene el 14 de febrero, bueno, ya no alcanzas a llegar. Pero para el 14 de febrero hubiera estado bastante bien. Y así, mínimo 100 sets, mínimo 100 unidades. Y bueno, así ya tú puedes contactar con el proveedor, chatear ahora, comparar, en fin, más cosas. Alibaba es uno de los mejores y más sólidos que tenemos actualmente en el mercado. No te preocupes que te voy a dejar aquí abajo los enlaces de todo. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. El siguiente que vamos a ver es Big Buy. En Big Buy, fíjate, es otra tienda de All-in-One. Tienen soluciones de marketplaces para dropshippers, ventas flash, comercios tradicionales, e-commerce, social sellers. Esto es interesante en social sellers porque no te hace falta ser un dropshipper. Si vienes un social seller, bueno, pues es para los influencers que tienen buenos canales, que tienen buenas cuentas de Insta, lo que sea. Y pueden vender productos como un social seller, lo cual está muy, pero que muy bien. Esta está también muy, pero que muy bien. Tienen un catálogo específico para B2B. Vamos a las soluciones del marketplace. Mira, ve soluciones para dropshippers. No solamente los sellers, sino todo lo demás. Esta es una tienda que tiene todos los servicios para la gente que vende en dropshipping. Esta está muy bien. Es otro nivel. No solamente vende, sino además da soporte a todo lo que es el dropshipping. Y pasamos al siguiente que es Printful. Con Printful tú puedes hacer cualquier tipo de venta de materiales impresos. Este es solo de materiales impresos. Mira, ves todo esto, son materiales impresos. Es sencillo, diseñas un producto, conectas en tu tienda, cualquiera de ellas. Subes el producto a tu tienda, configuras pagos. También puedes pedir muestras, lo cual está muy bien. Crea y vende, productos personalizados, producción sin esfuerzo. Esto es súper bueno porque tú no tienes que ocuparte apenas de nada. Al menos en Printify, si es un producto de impresión, ellos se encargan de todo. Tú envías los diseños o los subes a tu tienda y ellos se encargan absolutamente de todo. De la impresión, del envío, de todo. Tú te dedicas al marketing, a diseñar y a recibir tu dinerito. Y vamos a la siguiente que es Sale Who. Sale Who es otro sitio que también se dedica a compras mayoristas. Puedes empezar aquí tu jornada, ves, ha construido un negocio, encuentra productos ganadores. Si le doy aquí a Funding Winning Brother, ves, productos ganadores, Pet Feeder. Eso está muy bien. Por ejemplo, está muy de moda además. Ahí te dicen dónde puedes encontrar inspiración, ves más productos, en Sale Who, etcétera, etcétera. Es una buena tienda. Estos también son de pago, ves, tienen un plan básico de 27 dólares y un premium de 97 dólares. No todos los dropshippings son gratuitos. Y pasamos al siguiente que es Dova. Dova también te permite compras mayoristas de diferentes productos. Tienen premium suppliers, todos los productos, productos con alto profit, que esos son súper buenos porque son productos muy baratitos con un profit muy, muy alto. Por ejemplo, este que tiene un profit de más del 40%, lo cual está genial. Tú ves, aquí tienes buenos productos. Te tienes que dar de alta. Este no es de pago, pero sí que te tienes que dar de alta. En casi todos estos que te estoy dando y que te voy a dejar el enlace en la descripción, puedes ser afineado también, no solamente dropshipper. Y generar ingresos también por la parte de afineados. Puede ser un supplier. Si tú tienes una fábrica de algo, bueno, pues puede ser un supplier. Tiene sus integraciones, ves, con todas estas tiendas. Tienen un precio. En fin. Vamos al siguiente que se llama DHgate. 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 Y también aquí tienen muchísimas cosas a muy buenos precios que tú puedes revender o bien hacer dropshipping. Te dan 4 dólares de descuento en cada 40, entrega rápida. Ves, aquí hay muchísimas cosas también. Vamos a las electrónicas. Mira, aquí te ponen almacén local. También tienen almacenes locales y así no tienes que esperar a que vengan de China. Por ejemplo, por ejemplo, bobinas. Ves, aquí en bobinas, envíos a España. Aquí las tienes, ves. Y los precios, fíjate que precio llevan 27 céntimos hasta 51 por pieza. Y el pedido mínimo es de 50 piezas. Lo cual está muy bien. Yo no entiendo de bobinas. Simplemente le di clic y me ha aparecido. Yo creo que está muy barata, pero no lo sé. Ahí tienes un montón. Y los precios, bueno, son buenos. Y además tienes cupones. Tienes cupones, aunque son chiquititos. Pero, oye, ahí están esos cupones. Categorías calientes, deportes, zapatos, bolsas, ropa, los más vendidos. Y vienen todos estos. Mira el precio que llevan estas zapatillas, por ejemplo. 23,30 hasta 36 por el par. Y tú las puedes vender fácilmente. Si estás en Europa, estoy hablando. A 80, 60 euros cada par. Bueno, pues esta tienda se llama The Edge Gate. Y también es bastante, bastante buena. Y pasamos a la siguiente que se llama Banggood. Tienen un montón de cosas. Tienen ofertas flash. Entregas en una semana. Ventas de liquidación que son muy buenas. Si eres dropshipper igual te interesa este tipo de ofertas. Aquí tienes diferentes cupones en diferentes productos. Me voy a ir nuevamente. Voy a ver a la categoría de electrónica. Por ejemplo, accesorios para impresoras 3D. Y aquí tenemos accesorios. Fíjate que barato. 5,50, 4,60, 46, 17. Están muy bien. Y además, donde dice Nave B. Te los pueden enviar de cualquiera de estos sitios. Y si estás cerca, si estás en España, por ejemplo. Te pides uno de España y te llega enseguida. Te llega súper, súper rápido. Este no es de pago tampoco. Tú te puedes entrar sin ningún problema y comprar. Fíjate las cositas que venden. De distintos tipos. A precios muy bajos. Para que tú puedas revenderlos en tus tiendas. A otro precio. Y esa diferencia, bueno, pues te la ganas como buen dropshipper. Y pasamos a esta otra, que es la última. Que se llama Taobao. Está en chino. Te puedes registrar gratis. Tendrás que darle al botón derecho y ponerlo en español. ¿Ves? Así, trasleto en español. Y bueno, ya vamos entendiendo más o menos en español. Y lo mismo. Esta tienda es básicamente china. Los precios son muy baratos. Fíjate. Estos complementos, por ejemplo, dice que están en 69 yuanes. Vamos a ver a cuánto sale el yuan. Y me dice que está en 69 yuanes. Me saldría en 9.69 dólares estadounidenses. Este tipo de producto. Un llaverito a 9 yuanes. Que no es nada. Vamos a ver cuánto es 9 yuanes. Un dólar con un dólar y medio. Este, que es bonito. Dólar y medio. Y así. Esta es una tienda china mayorista. Que el único inconveniente que tiene es que está en chino. Así que tendrías que tener a alguien aquí para que te tradujera si te interesan los productos. Y con esto terminamos. Ya te he dado las 10 alternativas de las key. Te las he puesto aquí en una hojita para que no se nos pierdan. Banggood. Taobao. Diezgay. Dova. Salehul. Made in China. Spocket. Printful. Alibaba. Y Big Bite. Todas estas son unas muy buenas alternativas a Aliexpress. Para que tú puedas hacer dropshipping de nivel con muchos proveedores. Y sacar los mejores precios y los mejores beneficios para tu tienda de dropshipping. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Aquí abajo te voy a dejar el enlace a este documento que has visto. Para que puedas descargarlo y tener estas opciones para dropshipping. Marketer, lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero puntos. Vamos.